No sabéis de la de gente que me ha escrito preguntando ¿Qué opinas sobre el tema de Dungey Quets? ¡Dungey Quets! ¡Dungey Quets! Yo sí que me considero muy fan de Kanye y sí que me considero por lo menos una persona bastante apta para opinar de manera objetiva y me ha llamado mucho la atención que la mayoría de gente que ha hecho vídeos y ha hecho opiniones son gente que no se ha informado sobre el tema o sea, me hubiera gustado que fuera gente que se haya informado sobre el tema y que haya dicho oye, me voy a empapar de ambos lados y voy a comentarlo por encima yo ya sabéis que yo aquí no soy una persona a mí me la pela todo eso es para empezar a mí me la suda todo por completo, ¿vale? como si mañana matan a Kanye y me da igual y me ha llamado mucho la atención que la mayoría de gente que ha expresado su opinión me hubiera gustado que lo hubiera hecho a lo mejor desde un punto de vista más general más objetivo más de decir oye, pues mira, esto está mal y esto está bien en la vida ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo nunca jamás en la historia ha sido así y nunca será así Kanye también es una persona bastante narcisista es una persona que muchas veces tiene opiniones que no son correctas para nada yo no estoy de acuerdo en la mayoría de casos con él él, por ejemplo, es una persona que está en contra del aborto por ejemplo que es algo que para mí es todo lo contrario o sea, yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera pero bueno, ya son opiniones personales de muchas cosas pero hay otras cosas que ha dicho que de verdad que tienen mucha razón y son verdades ha dicho muchas cosas que son verdades lo que pasa que ahí es donde viene el problema más grande para mí los medios de comunicación lo que hacen es sacar de contexto absolutamente todo para tener la noticia y gente coge, lee la noticia y hace perfecto, esto es así tenéis que tener en cuenta que es una persona bipolar hay veces que te dice cosas que dices hostias, tío, es que está diciendo verdades como puños y veces que está diciendo cosas que son opinión suya que puede estar de acuerdo con ella o no de acuerdo hay cosas que 100% con las que no estoy de acuerdo pero yo no he venido aquí a juzgar lo que diga y lo que no diga yo lo único que quiero es que la gente pensara por sí misma que se informara, que se viera las entrevistas que se leyera los periódicos y ahí decidiera oye, me decanto más por esto me decanto más por esto habló un tío muy conocido que es también rapero, amigo de Kanye y dijo Kanye es una de las personas que más ha ayudado a otras personas en su carrera sin embargo a todas esas personas a las que él ha ayudado a la larga le dan la espalda en los momentos más importantes y creo que esta semana se ha visto muy claro eso se ha visto que todo el mundo le come la polla a Kanye hasta que no te pasa algo malo cuando pasa algo malo es cuando todo el mundo te da la espalda y nadie quiere saber nada de ti y todo el mundo se lava la mano y se hace venga, hasta luego vamos a poner en contexto cada cosa que ha dicho y por qué lo ha dicho porque muchas de las cosas que dice tienen mucho sentido y muchas de las cosas que dice al final son una crítica hacia cosas que son reales o sea, cosas que de verdad han pasado lo que pasa es que la gente quiere darse la espalda y hacer como que no ha visto eso lo de White Lives Matter le puedes decir oye, vale, está mal porque estás usando un mensaje que por lo visto usan gente supremacista blanca vale, perfecto, está mal pero por otro lado no eres capaz de ver que todo ese movimiento Black Lives Matter ha robado tanto dinero y no es el mensaje que dan porque el mensaje que dan al fin y al cabo es bueno, ¿no? sino todo lo que es el movimiento como tal la organización de ese movimiento con todo el dinero que ha robado los jefes de la organización han robado dinero y se han comprado mansiones con vuestro dinero o sea, tío que te están robando en la puta cara o sea, que no es tan difícil de ver y luego me ha hecho mucha gracia porque un montón de gente ha dado opinión he visto TikTok he visto un poquito Twitch y tal y como que gente igual de cerebros lavados de repetir lo que han escuchado en plan como que en ningún momento se han parado a pensar tal vez esta persona tenga un punto de vista que tenga un poco de sentido a lo mejor no todo lo que dice está bien ni todo lo que dice está mal sino que lo que les han dicho es lo que es hasta que no vayas en contra del pensamiento de otra persona tu libertad de expresión de puta madre pero en cuanto pienses diferente a mí ya no tienes libertad de expresión no me mola lo que estás diciendo vamos a cancelar a esta persona no debería estar opinando le bloquean de Instagram que lo tiene activo pero no puede subir nada a Instagram y de repente también lo hacen en Twitter Twitter la red social de la libertad de expresión tampoco puede al mismo tiempo Gap le dice no queremos colaborar más contigo sabiendo que Gap ha vendido todo lo que ha vendido es espectacular lo que le ha dado Gizzi pero como son empresas muy grandes ¿qué es lo que no quieren? no quieren mojarse con nada no quieren tener ninguna opinión un poco polémica no quieren tener entonces hacen bueno vamos a perder todo este dinero pero yo me lavo las manos y me piro de aquí acto seguido Valenciaga Valenciaga una marca a la que Kanye ha apoyado muchísimo a la que ha metido mucho hype para que sea lo que es a día de hoy aparte del talento que tiene de McVasale dentro de Valenciaga pero Kanye es la persona que introdujo las hermanas Kardashian también dentro de Valenciaga que empujó también toda esa estética que se está llevando a día de hoy entonces con todo eso y Valenciaga lo que ha hecho es poco a poco mirad como son para que no mojarse mucho han cogido y poco a poco fueron borrando las fotos de Instagram que tenían de Kanye cualquier conexión con Kanye se ha cancelado se ha borrado no hay marcas de ello otra cosa que han hecho ya es decir que ya no van a colaborar en ninguna cosa con Kanye en plan somos muy somos muy colegas tuyos bro pero no vamos a colaborar contigo en plan nos has ayudado a que todo esto funcione pero bueno hasta aquí ya está y por último la marca más grande con la que ha trabajado Kanye en los últimos 7 años ha sido Adidas la que ha hecho básicamente que Adidas reviva si no hubiera sido por él Adidas no sería lo que es a día de hoy no digo como marca obviamente como marca Adidas tiene una trayectoria increíble pero a día de hoy no sabríamos dónde estaría Adidas si te harán la espalda a alguien te harán la espalda a todos juntos Adidas ha sido la última en hacerlo ha sido hoy hoy ya han cancelado su colaboración con Kanye van a seguir sacando zapatillas hay zapatillas que se van a poder vender que ya se han diseñado antes hay cosas por contrato que se seguirán vendiendo o es que a partir de hoy ya no se va a vender nada de Kanye no lo sé esas son cosas que bueno habría que ver Yeezy ya no es la marca que era hace 7 años que era para gente que se podía tirar una tarde entera para comprar zapatillas a día de hoy es una marca general para que la compre todo Dios que es donde cualquier marca quiere estar vender al público general ya lo han dicho en plan han perdido como un porcentaje grande en bolsa han dicho que van a seguir perdiendo lo tienen claro porque la pérdida de Kanye es grande aparte de eso también le han dado la espalda su grupo de representación ojo esto es bastante grande o sea sus managers le han dado también la espalda y creo que su disco gráfica con todo esto vamos al punto importante Kanye West lleva liándola durante tantos 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 años hay veces que la ha liado haciendo cosas que yo a mi parecer han sido mucho más graves o de verdad no han tenido sentido más que nada locuras de Kanye pero es que lo peor de todo es que a día de hoy Kanye no está soltando locuras aparte de decir algunas cosas con las que no estoy de acuerdo no pasa nada hay cosas con las que estás de acuerdo hay cosas con las que no estás de acuerdo pero ha soltado muchas verdades ¿qué es lo que pasa? que entre todas esas verdades que ha soltado le han escocido a gente con mucho mucho poder yo creo que a día de hoy la gente también se ha cansado un poco de ese Disney ese buenismo y ese los buenos son tan buenos los malos son tan malos y creo que la gente poco a poco está empezando a pensar un poco también por sí misma hay todavía ese bueno yo opino como la gente en general este pavo tiene que estar loco porque si me lo ponen todos los medios de comunicación por algo es y luego es que lo peor es que la mayoría de gente que tú ves no te podría dar una respuesta del por qué el por qué ellos no están de acuerdo con él porque si tú te comes las entrevistas que ha dado las últimas dos semanas que ha dado dos entrevistas que me parecen muy buenas de verdad que ha dicho cosas que me ha parecido increíble que no se le diera bombo a tantas verdades que ha dicho y a tantas cosas que de verdad son interesantes habló sobre la presidencia de Estados Unidos sobre su relación con Obama sobre por qué Obama fue elegido en su momento o sea dijo cosas muy interesantes bueno entre muchas cosas que son entrevistas bastante largas hasta aquí el tema de Danji Guets me aparecía hablar sobre Danji Guets bien dicho Musgualioli para esa te pagamos y ya está esto es todo lo que tenía que ver Danji Guets y voy a poner a mi persona favorita a Maduro todo lo que he dicho hasta ahora se acaba de eliminar Danji Guets Danji Guets es Danji Guets es mi video favorito